Hey don Jose, usted ya necesitaba una sopa como esta, ¿verdad? Bueno mi gente, voy a ser bien sincero. Yo ya necesitaba una ayudita para el cuerpo, señores, que quede claro. Miren, yo ya estaba flojito, flojito, flojito. Todo el cuerpo, todo el cuerpo flojito. Pero yo sé que con esta mariscada, este sopón de cangrejo, y este chile, pata y gallina, ya me va a poner como una brasa, señores, encendido, que quede claro. Bueno, señores, este chilito, se me ha dado fortaleza en todo el cuerpo, ya estoy encendido como una brasa. Estoy preparado para volar uno, señores, que quede claro. Bueno, no hay que irte a loco, loco, loco. Están invitados al sopón de cangrejo. ¿De verdad usted, hombre? Porque el sopón de cangrejo es de Corona. Don Jose está flojito, señores. Está flojito. Único, señores. ¿Cómo está don Jose? Mucha proteína. , diga. Y mucha vitamina. ¿Logito? Dígame. Es un vitaminoso, para Matosillo es vitaminoso. Don José está flojito, dice. Eso es todo. Miren, señor, le voy a agregar limoncito, porque limoncito, limón indio, da el que da el toque. Comenten, mi gente, cuánto ustedes quisieran echarse un poco, son como este. Flojito. Está delicioso. Don José, está flojito. Está encendido y es él. Está para volar en alto, amigo. Bueno, amigo. Reciban un cordial saludo de parte de Don José. Ahí está. Porque hoy sí tiene fuerza para hablar, señor. Somos amigos con Don José. ¿Cómo estamos? Claro. Vámonos. Espero que estén bien. Denle a este video, suscríbanse a mi canal, Don José. Ahí está. Y Giovanni tiene suscrato también. Aquí lo estamos siguiendo, Don José. También, señor. Eso que esté flojito no quiere decir nada, pero... Hemos llegado al final de este video. A ver, los juegos con el... No se olviden de activar la campanita de notificaciones. M, 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 m. Porque estén bien. Rojito, estamos en el video. Un nuevo video. Así es.